En el fin de atender la problemática que presentaron vecinos de la comunidad del Cardonal por la situación de riesgo ante la cercanía de los huracanes, el encargado del despacho de Presidencia Municipal de La Paz, Óscar Enrique Castro Aguilar, dialogó con ellos y se comprometió a intervenir ante las autoridades correspondientes. Traemos pendiente lo de las invasiones que hay en el Cardonal de los Arroyos, donde se han cercado de una manera ilegal, de una manera criminal, contra los propios habitantes de más de 200 años de esa zona. Es una situación muy difícil. Estamos pidiendo la intervención de la Comisión Nacional del Agua y de la Semarnap. El presidente municipal encargado del despacho manifestó que estará siempre dispuesto durante el tiempo que dure su responsabilidad de atender todos los asuntos que demanden los ciudadanos. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Mario Gales. En la Cámara, Gilberto Lucero.